De todo un poco restaurant en la 325 de la Main Street, en la ciudad de Jolio, donde se come la mejor comida hispana y con un ambiente familiar y te tratan como familia. Ven y disfruta de su variedad. De todo un poco restaurant en la 325 de la Main Street, en la ciudad de Jolio. Ella se dejó, me aprovecho el pam, pam, pam.